Ok, gracias Juli. Voy con el último video. El último video es de Nahuel Espinosa o Jugo. Jugo cambia de sabor todos los días o al menos cuando se acuerda. Es estudiante de filosofía, trabaja para el patriarcado retocando modelos y está produciendo su primer libro de poesía. Convive con cinco gatos y es adicto a los alfajores. Si lo que piensa y lo que hace presenta sus contradicciones es para que la gente se las cuestione. Vamos con el video. La escarapela, se me cayó recién la escarapela. Se cayó al asfalto y se mojó. Pasó un ciclista, la pisó, vino el viento y se la llevó. La escarapela sobrevuela las calles porteñas. Ahora es problema de otro. Si alguien me pregunta dónde está mi escarapela, puedo decir que se me perdió. La escarapela nunca me gustó, me solía pinchar al ponerla. Tampoco combinaba con mis colores, menos que menos combinaba con mis ideales. ¿Quién te conoce, escarapela? ¿Te das cuenta que solo servís para identificarnos entre nosotres? ¿Quién es patrio y quién no? Un día al año donde discriminarme es fácil. Pero señorita, créame, la escarapela se me voló. No, puede que me la haya desajustado, pero mire las manchas de sangre. ¿No ve que me la había clavado al pecho? ¿No ve la sangre? No, no la ve, porque no está. Porque ya pasaron cientos de años desde que acuchillaron y violaron a mis antepasados. ¿Y de qué antepasados hablo? No, claramente no son los míos. Yo soy más de los de rosas. No por gusto, no por elección. Porque la sangre la llevo puesta, no como la escarapela. Y avergonzado de mis manchas de sangre exclamo, esta sangre no se quita. Aunque no la vea, señorita, esta sangre no se quita fácil. Y usted no ayuda pidiéndome que lleve el recuerdo que usted quiere que recuerde. El recuerdo que le hicieron recordar a usted. Pero usted no estuvo y yo tampoco. Pero con la escarapela que se me voló, al ver las manchas de mi sangre española como mi apellido, pensaré en la masacre que lleva estos colores. Porque el celeste del cielo no es del cielo, el celeste es el reflejo del sol en el agua. Entonces le digo, señorita, la verdad es que no se me voló nada. Estas manchas de las que le hablo, que no se ven, no están. Nunca me lastimé, siempre fui mimado. Yo hago honor a este apellido, pero voy a rebelarme, voy a hacer ruido, hasta que usted me rete y me llame por mi nombre. Porque ahí me sentiré orgulloso de sentirme un indio masacrado y torturado. Por rebelarme, por hacer ruido.